hola hola bandita bienvenidos a un vídeo más del garaje creativo hoy gente les voy a mostrar todo lo que tengo en esta caja es para construir una impresora 3d y es más o menos como está de atascada la caja pero nos vamos a ir rapidito esta es la manta mp8 para los que no sepan esta es la una tarjeta electrónica de los muchos modelos que hay para las impresoras 3d esta es una que tiene yo creo que un poquito menos de un año de existencia es muy nuevo bien esta es la manta mp8 vamos a usar como objeto de referencia una batería doble a así ustedes saben se dan un tamaño más o menos del que está esta cosa esa es la tarjeta la manta mp8 trae 1 2 3 4 5 6 7 8 3 para mover hasta 8 motores y mil funciones que pues ya las ya ustedes las verán en su sitio de lo de lo que les puedo mostrar aquí interesante miren es este esta es la manta mp8 y quiero mostrarles el cv1 aquí debe andar en una cajita también esto de aquí gente miren es el cv1 se llama computer board 1 este es el el equivalente o sustituto al raspberry pi debido a que el raspberry pi pues anda algo caros en estos últimos días este debe de ensamblar así así es como lo que hace este es el raspberry pi o equivalente digamos es una computadora pequeñita esta es la tablilla electrónica de control de la impresora cuando ustedes tienen esta combinación que tienen la tablilla de control y tienen el raspberry pi pues lo más recomendado o digamos que casi casi viene prehecho para que ustedes instalen clipper clipper es el software que lleva la impresora sería como el equivalente al sistema operativo de la impresora existe clipper existe marlin existe red rap hay varios en este caso se me hace que con esta combinación lo lo más sencillo sería instalar clipper casi que está como pre hecha para eso para que ustedes tengan idea de qué tamaño está el el cv1 miren ahí les voy a poner a un lado una batería de a una una batería doble a miren es súper pequeñito de amadres entonces vamos a guardar esto ya proceder con lo que sigue siguiente cajita vamos a ponerlo aquí esto gente se es un módulo cambus no me son los módulos exactamente así que ahí se los voy a ir poniendo en pantalla pero miren el bueno ese es el módulo para que esta placa la que les enseñe la manta pueda aceptar cambus ahorita les digo brevemente que es el cambus ese es para que la manta sea compatible con cambus y esta esta otra de otra plaquita es un módulo cambus que se utiliza para para poner en el tool head o extrusor no sé cómo le conozcan ustedes en el cabezal de impresión con el tool head de una impresora 3d van aproximadamente 16 a 17 cables la idea es que en lugar de mandar unos 17 18 cables al a la cabeza de impresión mediante mediante el conector cambus se manda esta otra tablita cambus todo mediante solamente cuatro cables entonces así nos ahorramos una maraja de cables muy muy intensa el módulo cambus es muy muy útil cuando ustedes tienen una impresora este 3d para ahorrarse cables bueno gente pues esta fue la la manta este la manta viene con todos los conectores que puedan necesitar para la tarjeta viene en esta bolsita también vienen los pins que puedan necesitar y viene un pequeño cable usb ahí medio medio chafa miren esta otra cajita que tengo acá son drivers estos drivers pueden venir incluidos con la tarjeta que ustedes compren o no ya depende del del vendedor si se las incluye en el paquete no recuerdo el modelo exacto de estos drivers es una cajita con cuatro drivers vienen cuatro drivers cuatro disipadores cuatro drivers cuatro disipadores ya no tiene mucho chiste los drivers se montan en la en la placa que les enseñe en la manta mp8 o en la plaqueta que ustedes tengan para movos son los que mueven los motores este gente es el disipador para el cv1 para plaquita esa que sustituye el raspberry miren se los pongo con una batería doble a un lado para que van de qué tamaño es es un disipador pequeñito de aluminio se mira muy bien hecho muy bien maquinado continuamos con este de acá con el extrusor orbiter versión 2.0 se los se los quiero mostrar acá en en vivo en vídeo para que vean lo que lo que trae la caja dejen me retiro un poco el lente yo creo que por ahí está bien miren esta de acá es el orbiter extruder versión 2 esta es la presentación en la que viene dejen mi latino no más acá la cámara miren esta es una cosita súper pequeñita no tengo una pesa pero es y es no es pesado es liviano y eso que es de metal para que ustedes se den una idea real de qué tamaño es el orbiter el extrusor este miren se los voy a mostrar con una pila a un lado miren vamos a pararlo miren es está como del del ancho de una batería más o menos así está para los que no sepan que es una extrusora y les explico luego luego miren bueno el extrusor este viene en su cajita y les voy a traer posiblemente el extrusor un manualito y un y un cable miren les voy a traer un cable para conectarlo que la neta está bastante largo ese fue el extrusor orbiter y les quiero enseñar ya que estamos con el orbiter miren les voy a enseñar algo más y aquí vamos a aprender aquí vamos a aprender qué es lo que cómo funciona una una cabeza de impresión de impresora 3d a veces la gente a la a lo que es la cabeza de impresión al tool head de una impresora 3d le llaman extrusor pero no es muy correcto ese término el extrusor es el que es el que empuja el el filamento gente o sea correctamente hablando este es el extrusor solamente esta pieza solamente esa pieza es el extrusor y esto de acá se le llama hot end el hot end es el que es el que calienta el el filamento el que lo derrite este gente es el este es el este se llama hot end rápido uhf de supuestamente ultra auto flujo les voy a poner aquí una la batería doblea que estamos usando como método de calibración para que ustedes tengan una idea de del tamaño miren es el orbiter 2 puntos el no este es el rápido rápido hot end uhf se llama este miren ahí lo tienen y esta es la presentación miren viene con bien viene aquí con su con su zapatita está de que es como de teflón que lo protege miren aquí se quita aquí está abajo y aquí metemos la aquí metemos la boquilla la boquilla puede ser de punto 4 punto 6 punto 8 aunque para quien tiene estos extrusores regularmente es que va a imprimir piezas grandes y usar un flujo muy alto es ya esa es la especialidad de estos extrusores este extrusor debe de traer 22 boquillas miren tenemos una boquilla de punto 4 y una boquilla de punto 8 bueno cuando usted cuando usted vaya a usar usar una boquilla punto 8 procuren que sea de estas largas de las tipo volcano y la otra boquilla es punto 4 la normal la que regularmente se usa en boquillas más gruesas como la punto 08 como digo como la punto 8 se utilizan más largas para que pueda fundirse todo el material ya que el flujo de salida de material es mucho más alto y una vez visto el extrusor y el hotend miren una cabeza de impresión en todas las impresiones desde siempre es básicamente lo mismo aquí en esta parte en esta pieza va a entrar el va a entrar por aquí el filamento digamos que el filamento entra por aquí sale por acá este es este es el que lo empuja y este es el que lo y el que lo derrite ustedes van a ver de estos hay muchos modelos de extrusores muchos modelos de hotends entonces hacen falta unas piezas que unan estos dos en esta forma para que nos quede el extrusor hay un estándar abierto que se llama eva que es muy bueno que eva les proporciona las partes para para hacer su tool head es compatible con con muchos luego en otro vídeo se los explico con calma pero esto es lo que es lo más importante de una cabeza de de impresión se me olvidó se me olvidaba mencionar gente que el rápido viene aquí también con sus cablecitos y conectores todo lo que van a necesitar tornillitos llaves allen este aquí una vez esta batería no viene esa es mía entonces en cable en cablecitos y eso pues no van a batallar incluye gente dos calcetines miren incluye un calcetín chiquito para la hoquilla chiquita y incluye el calcetín grandote bueno eso depende de la versión que compren este es el el UHF se llama ahí el que es no más hf y este es el UHF miren gente y continuando con las cosas de victory test tenemos aquí un detector de filamento se supone que aparte de detectar o no detectar si hay filamento en la impresora también detecta el avance del filamento eso sirve para cuando ustedes están imprimiendo si este sensor detecta que la impresora pues está imprimiendo pero no avanza el filamento pues les va a avisar de un atasco y va a parar la impresión y trae hay unas funciones que se supone que pues están chidas y viene también ahí con los cables necesarios todos los cablecitos que van a necesitar miren aquí vienen también viene los este los los finales de que que van aquí por donde entre sale el filamento las conexiones que son estos de aquí miren estos metálicos aquí no más bueno y trae un tubito también de de teflón pero no más trae uno a no trae dos tubitos los probablemente traiga todo lo que necesiten y no necesiten comprar nada más aunque yo tengo ahí tubito ese de teflón por sí por si las moscas bueno gente ahora toca el turno al microprop de vq que viene en esta cajita miren viene siendo esta cosita chiquita esta es una sonda de nivelación los que tienen impresora con auto nivelado de cama pues ya saben la fusión que la función que hace él la sonda sirve básicamente para nivelar la cama miren es muy chiquitito de amadres miren esto es comparado con una con una pila doble a bien es muy muy chiquito trae trae esta pequeña parte miren vamos a ver no latino trae esta pequeña parte metálica que sale como 3 milímetros me parece para sensar la cama y esta esta es el microprop de microprop de vq también trae todos los cables necesarios que van a necesitar para conectarlo miren así en esta cajita en esta presentación aquí viene metido muy chiquitito y pues no tiene chiste bueno gente y ahora toca el turno miren a dos cajas así como esta acá tengo una ya destapada miren para no quitarles tiempo lo que contienen estas cajas son estos motores son dos motores así como estos déjenme enseñarme más cerquitas ahí está estos gente son dos motores nema 17 de lazo cerrado a victory test tienen unos más bonitos pero también son un poquito más pequeños se me hace y más caros entonces yo compré estos no sé ni de qué marca son si encuentro de qué marca son ahí se las ahí se los dejo en el vídeo miren están muy padres la ventaja de los motores de lazo cerrado es que son un poco menos rudientos suelen ser más potentes y más precisos y tienen un poquito de capacidad de autocorrección y pues obviamente no pierden pasos y si pierden pasos y si ustedes habilitan la la función enable les les va a parar la impresión porque les va el motor va a avisar que que anda perdido o si topa o choca con algo el motor el motor o el eje en el que lo tengan pues va a avisar entonces estos motores están muy padres están estos están grandes tengo dos de estos uno para el eje x otro para el eje y como les comentaba estos grandes son para 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 los de lazo cerrado son para x y y y voy a tener cuatro motores de estos para de estos más chiquitos para el eje para el eje z estos que son aquí chiquititos miren estos van a ser cuatro para el zeta o tres entonces no estoy muy seguro la impresora que voy a construir y estos de acá pues son x y y el lazo cerrado miren acá miren tengo la la cajita de los motores los motores pues también traen sus cables todos al menos estos que yo compré pero cuando ustedes compren un motor en en la red pues lo más común es que ya les venga con con el cable esos son los de esos fueron los de los de z y esta es así es la cajita como viene los de los que voy a usar en x y y los de lazo cerrado en lo siguiente que les voy a mostrar es una cajita de de conectores jst miren en estas cajitas cajitos kits de cajitas son útiles cuando van a armar una impresora es ese es jst xh y este es esta otra de acá miren es una jst ph que son digamos de los de los más comunes que se puedan necesitar otra cosita que es útil cuando van a construir sus impresoras es un set de estos de tornillos estos son m2 es un set de de tornillos m2 m1 tornillos muy chiquitos aquí están las tres cajitas pues esto no tienen mayor ciencia miren la cosa que vamos a utilizar son estas tipo de varillas roscadas miren que se usan para para levantar bueno que se usan para desplazar el eje z hacia arriba y hacia abajo son tornillos roscados aquí están sus sus muesquitos miren tengo cuatro no se alcanzan a ver totalmente pero son de 60 centímetros o 600 milímetros vamos a ver qué más hay estas gentes son polias para banda gt2 de 20 dientes todas estas traen dientitos tengo también otra bolsita y con unas planas estos estos de acá son los son los son los rodillos que se usan en el eje z donde va a ir centrada la varilla que les acabo de enseñar en medio para que de vueltas libremente son rodillitos que traen como una orejita miren ahí va a ver si se alcanza a ver el modelo vamos a ver qué más tenemos miren acá tenemos una bolsita con coples miren de un lado son de 5 y de otro son de 8 estos van a servir para las varillas también porque mis motores son de un diámetro de 5 y la varilla es de un diámetro de 8 estos de acá gente miren son son fusibles térmicos que me van a servir para la cama en un principio he pensado en ponerle fusibles térmicos a la cama porque la cama caliente que voy a usar va a llevar unos pads que ahorita se los enseño de 220 volts para que calienten rápido y llevan un relay pero ese relay cuando cuando falla tiende a quedarse pegado entonces se puede hacer un incendio y se puede causar un desastre entonces por eso pensé en ponerle fusibles térmicos pero luego leí en un foro y están estas cositas de acá estos de acá gente también funcionan como fusible térmico pero tienen la ventaja de que simplemente se abren y cuando la temperatura vuelve a bajar se vuelven a cerrar así no hay que estarlos cambiando estos son para 133 grados son muy baratos los pueden conseguir en el express cuando la temperatura pasa de 133 de 133 grados en esta superficie la conductividad interna se abre y ya no deja y ya no deja que funcione pero cuando la temperatura vuelve a la normalidad se vuelve a cerrar esto de acá banda lo que viene en la bolsita es la banda GT2 tengo 20 metros de banda GT2 en este en este rollito esta pues no tiene mucha ciencia es la banda que llevan las poleas que les acabo de enseñar acá gente miren tenemos ahora cuatro ventiladores estos ventiladores son de los de 5110 no recuerdo bien el modelo estos se usan en el tool head en la cabeza de impresión para enfriar la capa de filamento que va saliendo entonces de estos voy a usar dos en la cabeza de impresión que voy a armar pero como vienen en paquetes de cuatro pues compré cuatro y son muy económicos creo que son 50 a 10 estos no recuerdo ahí les pongo en pantalla este de acá gente es otro ventilador miren este es de la marca Creality este es el ventilador que se usa para para enfriar el hotend el hotend que ustedes tengan yo en mi caso tengo el rápido depende de los ajustes que tengan de impresión este tiene uno que tener un ventiladorcito para el hotend acá tengo otros dos ventiladores iguales de los de los 5110 voy a probar de las dos marcas a ver cuál jala mejor lo que pasa que hay unos que son estos ventiladores son muy baratos pero hay unos que salen muy malos entonces por eso compré de dos marcas una que es Wisin que es más o menos conocida y estos que les acabo de mostrar que son más desconocidos y continuamos banda miren con esto de acá que es esta es una fuente de alimentación Mingwell déjenme ver cuántos amperes es esta fuente gente es de 24 volts a su madre esta fuente de alimentación gente es de 12 volts a 17 amperes aunque yo estaba pensando que tenía de 24 volts no sé por qué pero bueno miren gente esto de acá está muy grande ni siquiera alcanza a salir en cuadro completo pero de todos modos para que lo vean estas son las son guías de MGH, MGN no recuerdo cuál es el modelo que que se usa igual se los pongo en pantalla son MGN 12H lo estoy viendo acá en la calcamonía es muy difícil grabarse estos modelos bueno yo no me los grabo pero estas son de de 12 milímetros de ancho y es el estándar que se usa en las impresoras como Boron o como la Radrick son guías lineales estas gente son dos guías de 65 centímetros tengo dos espero con estas tener miren estos de acá banda son insertos para para impresión 3D estos insertos los voy a utilizar en la construcción del cabezal lo estoy imprimiendo por allá está mi impresor ahorita imprimiendo un cabezal EVA luego les hago un video de de cómo hacer un cabezal de impresión 3D tenemos también tornillitos ya casi para finalizar el video miren tenemos aquí tornillos dos bolsitas estoy esperando muchos más que me van a llegar y también les recomiendo tener a la mano yo tengo tres pinzas ahorita no si aquí están las tres yo tengo estas tres pinzas para auxiliarme en la en la construcción esta pinza es para los contactos redonditos que les enseñé casi al final esta pinza es para pelar y para algunos contactos cuadrados y esta pinza de acá miren está especializada para los para los contactos que les enseñé los que son JST esta es con la que los crimpea uno las que los aplasta uno encima del cabre para no estar batallando yo les recomiendo tener estas tres pinzas no son muy caras recuerden suscribirse al canal gente tiren paro somos son muy poquitos suscriptores entonces pues suscríbanse ya para finalizar gente les voy a enseñar los los heatpacks o parches de calor los que se utilizan para para calentar la cama caliente de las impresoras pero esos están muy grandes déjenme y desmonto la cámara y se los enseño les muestro los los parches de calentamiento miren son cuatro paneles de calentamiento de 60 por 60 cada uno los que nos daría un total de tamaño de cama de un metro veinte por un metro veinte para que van el tamaño de proyecto que quiero armar nosotros solemos armar máquinas muy grandes miren aquí nuestro taller ahí tenemos una CNC también de ese tamaño allá tenemos una CNC del doble tamaño entonces no nos asustan las cosas grandes sin embargo es la primera vez que voy a hacer una impresora 3D desde cero aconsejenme ustedes y empiezo con una de de 60 por 60 como evento de una vez con la de 1.20 por 1.20 los miro aquí en los comentarios gente suscríbanse al canal esténse al pendiente de la construcción de nuestra maquinita y nos vemos y nos vemos